Música Ay perdona morenita que ya en estas horas No interrumpí tus sueños si es que estás dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Amula por la calle un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarla Si tu vista no hablaras te podría decir Despierta compañera deja de dormir Que aquí ha llegado el hombre Que aquí ha llegado el hombre que te trajo el alma Ay me escucho Pero morenita y ojos negros Hombre asomaste a la ventana Pero morenita y ojos negros Hombre asomaste a la ventana A la ventana A la ventana A la ventana más rosita Ay a la ventana A la ventana Ay a mi asomaste morenita Y si no se asoma Le abrimos la ventana porque se la abrimos Y así se apelan Oye Frank Corzo ¡Felicito! Y si alguien te pregunta que querés apoyar Dando a medianoche turbando el silencio Le dices que yo lleno de sentimiento Que solo me aparezco en cualquier momento A visitar el barrio solo en busca tuya Y le dices al vecino esa canción Que yo a ti te quiero Que ya no falta mucho para ser tu dueño Que caso tal pelo de ciliago da rabia Ay así acabar las penas mía De grazo mate a la ventana Y ve Y así acabar las penas mía De grazo mate a la ventana Morenita tú Morenita sí Morenita Morenita tú, morenita sí, morenita Boredita tú, boredita sí, boredita Ay, Boredita tú, boredita sí, boredita Hay una herida que siempre llevo en el alma No cicatriza, inevitable me marca la pena Que sin fijita quisieron volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo, buscar un lugar del mundo Sin odio, ni sin sentido En mi vida es la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa el que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto Las ansias largas de vivir Si aquel minuto de placer será sentido en realidad Si llego el alma, si llego el alma de eternidad Si llego el alma, si llego el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sembró mi corazón Llego la hora de partir sin medir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor No me robo, siempre duele, siempre duele Siempre duele Adiós Quiero volver a verla más nunca En mi camino Distancias que no se paran Me lleve, sufro el olvido Es muy cierto que en la noche es tan larga Con mi desvelo Trajito de la mañana Tú sabes cuánto la quiero Solita yo en el recuerdo Se va alejando mi queja Contigo que me conocen me dirán Que lo que vas en tu interior No eres el mismo que conocimos Llenos de vida y de ilusión Se nota lejos de verdad Que me lo estima el corazón Se nota lejos de que está sufriendo Por un amor Se nota lejos de que está sufriendo Por un amor Es muy triste recordar momentos felices Que un cariño me sacó Mi corazón Llego a la hora de partir Sin medir distancias Y disopla quedará De aquel amor Hombre papá Vivirá en nuestros corazones siempre Dios me desvía Un aplauso para el cacique por favor Sí señor Muchas gracias Muchas gracias